¡Suscríbete al canal! 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 Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía. Quiero obedecer, canta a nosotros, canta a nosotros, pero pues ya. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que ya yo no existo, y conozcas personas más buenas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. No olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero a nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Cuántas luces dejaste encendidas. Aplausos Aplausos